Peña Nieto decidió hacer el Día del Policía Federal, el 13 de julio. Entonces se hizo oficial el aniversario de la fundación de la Policía Federal de Caminos. Y de ahí ya se han hecho, cada año se han hecho este evento para ahorrar, festejar a todos los compañeros de la Policía Federal de Caminos. La Policía Federal de Caminos nace en 1928. Así comienza el inspector general Demetrio Arroyo López, quien arriba de un cron Victoria de la Ford, nos comentó que el 13 de julio se celebra el Día del Policía Federal, una conmemoración establecida durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto tras los trágicos eventos en Michoacán, donde varios agentes perdieron la vida, pero a su vez, esta fecha también marca el aniversario de la fundación de la Policía Federal de Caminos en 1928. Inicialmente, este grupo surgió bajo la dirección de tránsito del Instituto Federal para asegurar las carreteras durante la construcción de la Autopista México-Pachuca, expandiéndose con el tiempo y consolidando una fuerte hermandad con otras instituciones de seguridad vial. La Policía Federal de Caminos ha mantenido estrictos requisitos y un riguroso proceso de entrenamiento desde sus inicios, destacándose por su disciplina y dedicación. Argumenta que a lo largo de los años ha evolucionado en su estructura y funciones, y para preservar sus tradiciones y fomentar la unión entre sus miembros, se creó la Fraternidad Internacional de Oficiales de la Policía Federal de Caminos, asociación de la que es presidente. Durante un recorrido que realizamos por las calles de Centro Histórico como Universidad, Juárez, Zaragoza y Tecnológico, el exoficial de la distinguida Policía de Caminos nos narró dichos acontecimientos que llevaron a lo que hoy celebran cada 13 de julio, siendo Querétaro el estado elegido este año, iniciando y culminando en la Plaza del Estudiante. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.